Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, Juan. Buenos días, Marta. Buenos días, el día de hoy voy a estar conectado desde el celular porque estoy en el centro universitario y pues adentro hay varias reuniones y pues se va a oír mucho eco, por eso me salió un rato del edificio y por eso estoy conectado desde el celular, pero hay otra cosa también que aquí la señal falla muchísimo, pues si a veces me trabo, pues es por mi señal de internet, no es que nada, ¿ok? Ok, maestro. Buenos días. Buenos días, maestro. Sí, gracias, maestro. Maestro, buenos días. Buen día, buen día. Igual damos un momentito, esperamos un momentito para que se conecten sus demás compañeros, estoy a falta en bravillo. Ok. Gracias. ¿Nombre completo? ¿Dónde? No entendí, profe. Grupo de WhatsApp, por favor. En el grupo de WhatsApp, si pueden poner su nombre completo para la asistencia del día de hoy. Ah, gracias. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, podemos ir comenzando. ¿Qué fue lo que vieron de las clases? ¿Qué recuerdan que vieron de las últimas dos clases? Bueno, la pasada no estuvimos en línea y la antepasada no pude estar patente yo con ustedes, pero recuerden qué fue lo que vimos. ¿O qué fue lo que vieron más bien con mi compañera Karen? ¿Alguien se acuerda? Sí, profesor, vimos diferentes tipos de germinación y algunos compañeros dieron opinión de cómo plantar, por decir, cebollas con los rabos y con la raicita. Y nos proporcionaron unos videos de cómo plantar fresa y no recuerdo cuáles otros, pero fue casi pura germinación. Perfecto. Bueno, así es. Básicamente lo que empezaron a ver fue el tema de germinación y vamos a ver un poquito más de detalles acerca de este proceso. Bueno, cuando ustedes pueden trabajar directamente conservando sus propias semillas, ustedes las pueden obtener a partir de los vegetales. Pero esta semana, por ejemplo, una naranja. Ustedes sacan las semillas de una naranja y ustedes la quieren poner luego luego a germinar. Pues no, eso no es posible, ya que antes de poder germinar la semilla, tiene que estar en un estado de latencia, de durmancia, por así decirlo. Bueno, más bien así se llama, en un estado de durmancia o latencia, que esto quiere decir que la semilla tiene que estar aislada, en un lugar que esté completamente seco, húmedo, y ustedes ahí la conservan durante unos 15 días mínimos. Este es el estado en el estado en el que entra la semilla, y ya que está, ya que pasaron este tiempo, la semilla está seca, y esta semilla pues ya tiene la suficiente cantidad de nutrientes dentro de ella para poder germinar por si, para poder germinar. Entonces ya que pasaron los 15 días, ustedes ya pueden tembrar esas semillas, lo pueden hacer directamente donde ustedes van a tener su huerto. Voy a silencio, voy a silenciar el micrófono de todos y cuando quieran hablarlo, lo activan, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, bueno, les decía, cuando ustedes lo pueden poner a germinar, ya sea de manera indirecta, ustedes creen que ustedes ya tienen una tierra que efectivamente les va a dar las condiciones necesarias para la germinación de su semilla, que ustedes sepan que su tierra ya está abonada, que ustedes han estado agregando materia orgánica, pues ustedes pueden sembrar directamente, o lo pueden hacer a través de algunas cosas que se llaman charolas de germinación, o semilleros, que son básicamente como, pues es una charola con muchos espacios como para poner hielitos, como este tipo de cosas que metemos en el congelador para hacer hielo, pero obviamente los espacios son mucho más pequeños. Bueno, hay de diferentes tamaños, no hay de muy pequeñas, hasta unas muy grandes. Y bueno, en estas charolas, lo que nosotros ponemos es nuestro sustrato, podemos poner distintos tipos de sustrato, podemos poner composta, podemos poner de los sustratos que vimos, que algunos son únicamente para retener humedad, eso nos sirve perfectamente, o también pueden encontrar en algunos viveros, unas cosas que se llaman mezcla para germinar, así tal cual lo pueden pedir y se los dan, mezcla para germinar. Y estas, pues la van a esparcir en sus semilleros, en sus charolas de germinación, y los van a llenar, sin compactar, nada más sobrepuesto, no lo presionen. Cuando ustedes lo depositen en las charolas, este es su sustrato, cualquier sustrato que ustedes vayan a usar, es importante que no lo apelmacen, que no la presionen, simplemente lo esparcen, lo depositan, y así tal cual como cae, así lo dejan. Después, lo que se hace es hacer los orificios en cada espacio que ustedes tienen en la charola, van a hacer un orificio dependiendo de la semilla. Cada semilla se tiene que poner a una profundidad de dos veces el tamaño de la semilla, por ejemplo, si tienen una semilla que es muy pequeñita, como la semilla de la lechuga, que es bastante, bastante pequeña, pues va a quedar casi superficialmente en la charola. En cambio, si ponen una semilla, no sé, de naranja, por decirlo, pues va a quedar un poquito más profunda. Así que recuerden esto, la profundidad de la semilla es dos veces el tamaño de la semilla. Y hasta aquí alguna pregunta. Yo, maestro. Dígame. Para las semillas que se sequen, ¿hay que ponerlas al sol? Sí, se pueden dejar al sol, más no directo. Bueno, gracias. También es importante ponerlas algún tipo de protección, como una malla, si se van a dejar al aire libre. Bueno, profesor, en el video que nos dejaron para ver la germinación, dice que pongamos la semilla en una toallita húmeda y que cada dos días estemos cambiando esa toalla húmeda una vez que lo pongamos. Pero la toalla realmente no se consume la humedad, no se la consume la semilla. ¿Por qué hay que cambiarla? Por la misma humedad y las semillas, pues sí, realmente se absorbe esa humedad la semilla. Así que, y también para, y también hay que estarla cambiando, por ejemplo, ¿qué? Perdón. Yo veo que la toallita sigue húmeda, porque dice que la pongamos en un lugar oscuro, mientras que empieza a germinar y en una bolsa negra. Existe posibilidad de que se pudran las semillas. Si se mantiene la misma, pues no sabemos que le pueda caer algún hongo, un pequeño microscópico, y pues con la humedad, pues va a proliferar, porque realmente tiene las condiciones adecuadas. Entonces, por eso es importante estarlo cambiando. ¿Cada cuándo es entonces lo conveniente? El cambio. En ese tipo de método de germinación. Puse unas semillas de chile. Tres días. Cuatro días. ¿Cuánto? Cuatro días. Cuatro, cada cuatro días. Ok. ¿Hasta que se empiece a reventar la semilla o...? Hasta que empiece a oír usted que ya está empezando. Y después ya se le pone el sustrato. Y con unos coditos de la semilla. ¿Y cuándo se debe poner el sustrato? Cuando usted ya tiene... Cuando usted... Que tiene, no sé, aproximadamente unos tres, cuatro centímetros, usted... Se está cortando. Momento de que usted empiece a ver el brote. ¿Se me escucha? No, se oye muy cortado. Oye, ¿me oye? Sí, maestro. Sí, pero sí... No sé si será mi internet o será allá donde se corta porque... Yo creo que va a ser también su internet. Sí se corta, ¿eh? Se corta en momentos, maestro. ¿Ah, sí se corta mucho? Eventualmente se corta. Sí se oye cortado de repente su voz. Ah, ok. Bueno, sí, les pido una disculpa por la señal de internet. Les comento. Y por eso vamos a hacer también muy breve. Ok, pero sí, traten de... En este tipo, cuando ustedes tengan cualquier tipo de... Es en la web, el proceso de germinación, traten de trasplantarlo. Cuando tengan una plántula alrededor de unos... 5 a 10 centímetros. Pero una vez que esté germinada y nacida. Así es. Ok. Bueno, gracias. Por nada. Bueno, íbamos en lo de las charolas, ¿verdad? En la profundidad de la semilla. Esto que comentaba su compañero de la servilleta es otro método de germinación. Lo que ahorita le estoy diciendo es el más básico con sus tratos. Y bueno, ya que ustedes depositaron la semilla, es importante mantener siempre húmedo. Tienen ya sus semillas. Es importante que siempre esté húmedo. Y estar regando constantemente cada tercer día aproximadamente. Y también poner etiquetas de qué es lo que ustedes están sembrando. Por ejemplo, en el semillero pueden poner una etiqueta de que puse lechuga romana, lechuga baby. Ponerla en la que pusieron la germinada. También es muy importante. Y eso es básicamente la etiqueta. Qué es lo que tienen ahí y la fecha en la que lo pusieron a germinar. Y bueno, ya que pasaba eso, pues es importante que estén regando constantemente, que esté... ¿Quiere cambiar de compañía? Sí, muchísimo. Y alrededor de unos... Con mis horas. A ver, voy a silenciar. Por favor, cierren sus micrófonos. Maestro, ¿y qué diferencia de la servilleta al típico algodoncito que nos enseñaban cuando íbamos a la escuela en primaria? La diferencia es que la diferencia es nada más hacer todo porque lo único que hace aquí la servilleta tanto como el algodón es la retención de humedad para que la semilla de ahí pueda estar absorbiendo el agua que necesita para la germinación. En el video no se los explicaron, pero realmente la semilla al momento para la germinación ella cuenta con todos los nutrimentos necesarios dentro de... para poder brotar. Lo que realmente necesita ella en ese momento es pues luz y agua, humedad. Mucha agua. Terminación. Automáticamente la función tanto de la servilleta como del algodón es la retención de agua para la disponibilidad de la semilla. Tal vez sea más difícil estar cambiando el algodón, ¿verdad? ¿Verdad, maestro? Pues sí, básicamente sí, porque... Pues... ¿Cómo le diría? Pues sí, para el ambiente más que nada y por tenerlo en el frasco pues sí da como... Ah, ¿cómo le digo? Pues no las... cualidades necesarias. Por ejemplo, tienen más espacio, puede que no esté absorbiendo necesariamente el agua que en la servilleta pues está completamente envuelta y pues ahí se está absorbiendo directamente el agua por todos lados. Muy bien, maestro, gracias. Por nada. Y bueno, ya que ustedes pusieron semillas a germinar aproximadamente, bueno, depende de cada semilla también, por ejemplo, si me... ...alrededor de una semana ustedes van a empezar a ver pues ya que la germin... las empezar a ver su plantulita y ustedes van a comenzar seguiendo regando constantemente hasta que ustedes tengan una plántula de unos 5 a 10 centímetros. lo recomendable es que sean los 10 centímetros en ese momento hacer el trasplante para que haya mayor efectividad. Y bueno, ya al momento del trasplante pues nada más lo que tienen que hacer es tomar la plántula de la chica, trasplantarla a su cama donde lo vayan a tener y ya ahí la planta se va a ir dando pues ya va a crecer normalmente. Obviamente hay que seguirla cuidando con el riego, abonando el suelo con su... ... ... ... para que puedas pues desarrollar pues básicamente en charola las otras prácticas que vienen de germinación que vienen de servilletas y pues también lo único que tienen que hacer es poner las semillas. Hay una que he visto mucho y que funciona muy bien tres que van cortando la capa... Maestro, disculpe que le interrumpa tantito. Maestro, no se escucha bien, se está cortando demasiado su... ... ... Bueno, ¿me oye? Se corta mucho, maestro, no entendemos sus explicaciones. Yo sí la escucho bien, no sé si sea el internet de cada quien. Se oye entrecortado y la imagen se queda pausada. A mí también. Sí, a mí también. A mí también. Sí, la imagen se queda congelada. Ahorita ya no se oye nada. Ahorita no... No, yo no estoy escuchando nada. Ni yo. O sí, está cortado. Tampoco yo, se corta. Bueno, mejor entonces les voy a mandar material por el grupo de WhatsApp y tienen todos los... Sí, maestro, porque no le escuchamos y quiere escribirnos sus indicaciones en el chat y lo leemos para saber lo que nos está indicando. ¿Me alcanzaron a escuchar lo último? No. No. Si nos lo escuchó... Yo nada más escuché que van a mandar indicaciones por WhatsApp y ahí se cortó. Pues esperemos las indicaciones a ver qué... para uno. No. 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 Bueno, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí Sí, yo sí lo escucho, maestro Ah, muy bien Yo también No lo veo No importa con escucharlo Está bien, con eso está bien, maestro Ya se cortó Voy a tener que mandarles material por WhatsApp Para, pues, porque sí El internet aquí está muy feo, la verdad Y la próxima semana Ya podamos tener una sesión Bien, con el internet Sí, está bien, maestro Está bien, maestro, gracias Está bien, gracias, profe Gracias Gracias, maestro Ahorita les mando el material por el grupo Para que lo revisen Y, pues, las indicaciones también Para la próxima sesión, ¿ok? Maestro, va a tomar listo Gracias ¿Va a tomar lista con el nombre que pusimos en WhatsApp? Así es, con su nombre completo en WhatsApp Y es la asistencia del día de hoy Ok, gracias Gracias De acuerdo Una disculpa y cuídense Hasta luego No se preocupen Ahí estaremos al pendiente Gracias Muy bien Gracias a ustedes Gracias, maestro A ustedes Que tengan buen día Bye Igualmente Bye Buen día a todos Buen día a todos Igual Martita Saludos Gracias, maestro Martita Saludos Hola, mi hija Nos vemos mañana Nos vemos en la próxima semana En los dos días Ayer tuvimos vacaciones Sí Sí, ¿verdad? Bye Bye Hasta luego a todos Bueno Hasta luego Bye Buen día a todos Que tengan un bonito día Profesor, si puede Nos puede mandar ¿Con qué distancia se deben de plantar? Ah, claro que sí Igual le menciono Es con una distancia Entre planta y planta De cinco centímetros Y de hilera a hilera Unos diez centímetros Ah, perfecto Muchas gracias Porque ya germiné Unas poquitas Ah, muy bien Qué bueno Muchísimas gracias Que esté muy bien Igualmente Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Gracias A usted, bye Paestro Dígame Le mandé De mi germinación De mi semillero Para que vea Que este Cómo lo hice Y también mandé De tres De dos tipos Uno con una Con un vaso especial Que ya después Que se germina Se planta Y el otro De servilleta ¿Es de material Biodegradable El plasto? El vaso, perdón Sí Ah, perfecto Sí, puse Fueron dieciocho Dieciocho vasitos Dieciocho vasitos Ajá Dieciocho, diecinueve vasitos Por si unos me dan Y otros no me dan ¿Verdad? Sí, claro También hay Sí, puse De todos modos Se lo mandé Por whatsapp Maestro Puse ya con su Su fech Su Este Su nombre De cada semilla De cada semilla Desde las etiquetas Y también Este Puse ya Ajos Ya estaban Ya estaban Comprendiéndose Y ya nomás los enterré Para que siguiera Ah, súper bien Bueno De todos modos Ya, ya escuché Su Para ya Cuando La El tamaño Ya está bien Para poder Muy bien Perfecto Pues yo Yo tengo Un betabel En un Concijito Pero en agua Y está creciendo La hojita Que sale Del betabel Está creciendo ¿Qué debo de hacer Después Cuando ya Haya crecido Un poco más Dos Tres Hojitas Dejarlo ahí O plantarlo Plantarlo Gracias Por nada Oye profesor Una Una pregunta Aprovechando Que hay internet A través de Esquejes O codos Sí, claro Sí, claro Que sí También Nada más Que eso Lo vamos a ver La siguiente semana Bueno, lo vamos a ver La siguiente semana Hoy vamos a ver La germinación La semilla Y ya La siguiente semana Por esquejes Porque yo he querido Reproducir una Bugambilia Muy bonita Y no he podido A pesar Ah, muy bien Son más Y luego Salen hojas Salen Bonito El 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 tallo Y este Empieza A echar hojas Pero luego Se seca Ah, ok, ok, ok ¿Y en qué lo pone? ¿En el suelo? ¿O maceta? ¿O algo así? Una maceta En tierra De jardín Tierra Pues de maceta Ajá Muy bien Y ya está haciendo Su compuesta Igual podría calarle Con algún tipo De compuesta Revolverla A su tierra Y a lo mejor Y ya pega Sí Es una Bugambilia Muy bonita De color Amarillo Y que casi Que no me he podido ver Alguna vez La compramos En un tianguis Pero ya no La he vuelto a ver Ni en los viveros Ni nada Y de hecho La amarilla Es muy difícil Ah, es muy difícil Sí Sí Tiene unas hojas Amarillas Muy bonitas Sí, sí, sí Además No es muy común No, no es común No la he visto Casi en ningún lado Y por eso Queda reproducirla Pero no No se deja Muy bien Sí, pues la siguiente semana Lo vemos Eso de los esquejes Ah, ok Gracias Disculpe maestro Dígame Rosa María Ya ve que mi esposo Me hizo la mesa grande Para lo del cultivo La mesa, sí Sí Ya cuando tenga La misma medida Primero tengo que ponerle La piedra abajo ¿La qué, perdón? Plástico Para que no se me Descomponga mi madera Sí, de preferencia Sí, recubrir Con algún plástico Ah, ok Y después de ahí Le voy a poner Primero Como dice Que es Que es Piedrita O que es De lo blanco Para Para que no Para su mesa En su mesa Pues puede utilizar Ya como es un poco Más grande Pues puede utilizar Materia Seca Por ejemplo Palitos Hoja seca Todo eso Material Que va cayendo Los árboles Sí Voy a hacer una cama De eso Buen día Y ya después Puedes poner encima Pues su sustrato Su tierra Ajá Y porque la composta Ya me no sale La composta También le pongo La composta ¿Verdad? Sí Agregarla A su A su tierra Que vaya a utilizar Ah, muy bien Bueno, muchas gracias Maestro No, de qué Muy bien Bueno, entonces Pues nos vemos La siguiente semana Gracias Les voy a mandar Material ahorita Al grupo de WhatsApp Para que lo revisen ¿Ok? Sí, está bien Gracias Muy bien Cuídense Hasta luego Hasta luego Y ya se compuso La El internet Ya se oye bien Sí, es lo que estoy viendo Pero pues se me hace injusto Que varios compañeros Se salieron Y Que es como aquí Quedaron nosotros ¿No? Sí Bueno Este Yo Yo apenas llevo Mi composta Y ahí va Y se ve bien bonita Ahí va No he germinado No he puesto nada Pero ya me voy a aplicar Muy bien Profesor Una pregunta Dígame Yo tenía cuatro Gugambillas Pero En maceta Pero se me secaron Las cuatro Hay manera De sacar algo De la raíz Para volverlas A germinar O a que vuelvan A crecer Están completamente secas Pues los arbolitos La parte de arriba De las hojas Sí Pero no he visto Las raíces Tendría que sacarlas De las Macetas Pues Igual ¿Con la raíz Sí podría? Pues es muy complicado Que vuelva a dar Ya está seca Pero La verdad no creo Tendría que ser Pues sería cuestión De ver Ah ¿Con semilla? Sí Ok Bastante Porque sí Sí está seca Sí La parte que sobresale De la tierra Todo el arbolito Que está muy Muy frondoso Esas Bugambillas Pero Pues me secaron Las cuatro Ya ve que Mandé limpiar Ese Esa parte Del Terreno Para Para Habilitarlo Pero Este Las Bugambillas Sí nos Resistieron Ah no 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 Sí Va a ser muy Complic Creo Bueno Gracias maestro Para podar Para podar Las plantas ¿Cuándo es La época Mejor? Para podar Las plantas Las fechas De hecho En octubre Noviembre Y Tiene que ver Las fases De la luna Con eso También Tiene que ver Por ejemplo Dicen que Bueno no dicen Bueno sí Que por ejemplo Cuando hay luna llena Es bueno Cortarlas Porque el agua Pues alcanza Todas las partes De la planta Y eso es bueno Para ella Ah Ok Cuando hay luna llena Es mejor La poda Así es Ah muy bien Y Y cuando hay Luna nueva Cuando hay luna nueva No Sería mejor Esperarse Ya otra vez Ah ok Ahorita hay luna nueva Pero entonces Hay que esperar Hasta que haya luna llena Sí Sí Y hecho En noviembre Es un buen tiempo Para Para hacer podas Y Por ejemplo Las Del año pasado Nos quedaron Unas Este Nochebuenas Y Todo el año Estuvieron con la flor Muy bonita Y ahorita ya Como que se les empezaron A secarla Ya quedaron las puras hojas Pero ya se empezaron A secar Entonces Ahorita hay que podarlas Ah sí Sí Y para que puedan Volver a dar Bueno Sí No Sí Porque yo también Tengo unas Y la verdad Ahorita Si Todo el año Estuvieron Pues no rojas rojas Pero sí estaban Algunas Algunas hojillas Entre rojitas Sí Y ahorita Ahorita sí están Un poco tristes Pero Pero me dijeron Que Que era normal Que estaba bien Eso Que porque otra vez Vuelven como a florecer Sí Yo les acabo de podar Unas Que eran Amarillas Ah mire Y este Pero las podé Ya volvieron a empezar Como a ratoñar Y Ah sí Perfecto Sí están saliendo De nuevo Las hojitas Sí Sí Entonces Pues ya Esa sí es lo más pronto Porque pues ya Mero es temporada Sí 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 Ya están Yo creo que ya salen Sí Espera Que salga la hoja Ya más grande ¿Verdad? Así es Pero sí Yo creo que sí Sin problema Con esos Yo creo que sí sale Ok Gracias No de qué Bueno entonces Ahora sí voy a cerrar la sesión Y nos vemos la próxima semana Cuídate Gracias igual Gracias maestro Gracias igualmente Compañera Irene Qué rico desayuno Cuando es el desayuno No Pues mira Está preparando Nada más nos está antojando Irene Buen día maestro Y gracias por su paciencia No Gracias a ustedes Y me quedé con las ganas Por fin pude conectarme Socorro ¿Estás conectada? Puedo tirar esto Socorro Martínez No hay nada dentro Ah es que no puedo cerrar la sesión Yo como cuando me sacó La hicieron en fritona Y ella ya tiene que cerrar la sesión Socorro Martínez Bien que tengan un buen día Gracias Igualmente Hasta luego Maestro Maestro está tomando lista Presencial Este no Mandaron su nombre completo Al chat de WhatsApp Así es Ok Y en un rato más Les mando el material Ok Ok Muchísimas gracias Que tengan un excelente semana Me dio gusto verles Sí Maestro Buenos días Maestro Si me escucha Maestro Sí Sí Ah Buenos días Maestro Una disculpa Se me hizo un poquito tarde Y este Ya va a terminar La clase Buenos días Ya terminó la clase Este De hecho no pudimos Sí De hecho no pudimos tenerla Por este medio Porque Tengo muy mala señal de internet Y se me iba Así que la tuvimos que terminar Y voy a mandar material Por el grupo de WhatsApp Ah ok Muy bien Buen día maestro Gracias Nada más mande su nombre Completo al chat de WhatsApp Para la asistencia Ok Muchas gracias Ya lo mandé Ah perfecto Muy bien Gracias maestro No de que Nos vemos Gracias Buen día Buen día Hasta luego Igual si nos podemos ir saliendo De la sesión Para que se cierre Se los agradecería Muchas gracias Muchas gracias Gracias.